con la protección de Nuestra Señora de la Consolación al servicio del Pueblo de Dios Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Seguimos de la mano de Nuestra Reina del Cielo en honor a Su Inmaculada Concepción ya casi finalizando y conmemorando Su Inmaculada Concepción Ya hoy es el octavo día de la novena Venimos ocho días bajo el amparo, bajo la protección y bajo el velo de Nuestra Reina del Cielo Por eso, María Admirable, María Madre Admirable A Tus pies venimos para meditar Tus virtudes y celebrar Tus alabanzas Tú vas a hacer, durante estos nueve días, el objeto de nuestra contemplación Tú, centro de pábulos, de nuestros deseos Muéstrate pues tan bella y tan perfecta como eres a través del espeso velo de nuestra carne Disipa la niebla de nuestro entendimiento para que te conozcamos Reanima el desmayo de nuestro corazón para que te cantemos Según mereces, subyuga la voluntad del rebelde y pervertida a Tus santos deseos Admiración y amor, yo no puedo rehusártelos mientras sea capaz Más para imitarte, oh Señora, necesito el auxilio de la gracia que por Ti distribuye el Omnipotente Grandes son mi debilidad y mi miseria Más tú no querrás que un alma y un corazón Desde hoy se te consagran, de veras permanezcan fuera de Tu amor y de la ley del amor de Jesucristo Sincero es el don, no rehúses de nuestras súplicas Amén Madre Inmaculada Sed mi confianza en la vida Y mi amparo en la hora de mi muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Ante Tu divina presencia Reconozco que he pecado muchas veces Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa haberte ofendido Ayudado de Tu divina gracia Propongo no volver a caer más Confesarme y cumplir la penitencia Que el Confesor me imponga Amén Oración para todos los días Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendita más que todas las mujeres Virgen singular Virgen soberana y perfecta Elegida por Madre de Dios Y preservada por ella De toda culpa desde el primer instante De Tu concepción Así como por Eva nos vino la muerte Así nos viene la vida por Ti Que por la gracia de Dios Has sido elegida Para ser Madre del nuevo pueblo Que Jesucristo ha formado Con Su sangre A Ti Purísima Madre restauradora Del caído linaje de Adán y Eva Venimos confiados y suplicantes En esta novena Para rogarte que nos concedas La gracia de ser Verdaderos hijos tuyos Y de Tu Hijo Jesucristo Libre de toda mancha de pecado Acordaos Virgen Santísima Que habéis sido hecha Madre de Dios No solo para vuestra dignidad y gloria Sino también para salvación nuestra Y provecho de todo el género humano Acordaos que jamás se ha oído decir Que uno solo de cuantos han acudido A vuestra protección E implorando vuestro socorro Haya sido desamparado No me dejéis pues a mí tampoco Porque si me dejáis Me perderé Que yo tampoco quiero dejarte a Ti Antes bien Cada día quiero crecer más En vuestra verdadera devoción Alcánzame principalmente Estas tres gracias La primera No cometer jamás pecado mortal La segunda Un gran aprecio de la virtud cristiana Y la tercera Una buena muerte Además Dadme la gracia particular Que os pido En esta novena Amén Llegamos a el octavo día El octavo día De la novena A la inmaculada concepción De la Santísima Virgen Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada Y benignísimo Redentor nuestro Así como diste a María La gracia de una ardiente caridad Y amor de Dios Sobre todas las cosas Así te rogamos humildemente Por intercesión de Tu Madre Inmaculada Nos concedas un amor sincero De Ti Oh Dios nuestro Nuestro verdadero bien Nuestro bienhechor Nuestro Padre Y que antes Querramos perder Todas las cosas Que ofenderte Con un solo pecado Amén Por eso Madre Madre del amor De la misericordia Amparanos Y protégenos Bajo Tu santa Y divina protección Que seamos Para Ti Virgencita bendita Esos hijos Que Tú Siempre cuidas Y proteges No nos desampares Te pedimos Y te encomendamos A todos los enfermos A los que cada día Confían en Ti Te piden la salud Te pides que Tú Intercedas por todos ellos También por todos los ancianos Por todos los niños Protégelos Y cúbrelos Con Tu velo maternal A todas las almas benditas Llévalas de Tu mano Allí Al lado De Tu Hijo Amado A todos nosotros Protégenos Y llévanos Bajo Tus rodillas Maternas Vamos junto a Ti De Tu mano Por eso Te alabamos Virgencita Por eso Te veneramos Como la Madre De Dios Y nuestra Madre Te pedimos Por todos El prefiterio Por el Santo Papa Por todos los obispos Por Mario Moronta Y su obispo auxiliar Por todos los sacerdotes Especialmente Los que vienen A casa de oración Por todos los religiosos Y las religiosas Y para que hayan Muchas vocaciones Te pedimos Por nuestra patria Venezuela Te colocamos Señor A todos esos países Que están En dificultades En guerras Para que seas Tu Madre protectora Madre intercesora Que nos protejas Y nos cuides De todo mal Acógenos Como Tus hijas Amadas Amén Amén Y Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y te honramos Con los gozos Diciendo Santa Iglesia Universal Repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Árboles de la montaña Que alzáis las copas Al cielo Nieves escarchas Y hielo Y bramador vendaval Bendecid a vuestra reina Y repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Lindas flores de los valles Y flores de los jardines Violetas o rosas jazmines De blancura sin igual Exhalad blandos aromas Y repetid cada día Sois concebida María Sin pecado original Estrellas del firmamento Blanca luna Sol ardiente Agua clara del torrente Tan limpia como el cristal Bendecid a Dios del cielo Y repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Apacible primavera Crudo invierno ardiente Fuego, granizo y rocío Y asolador temporal Ensalzad a nuestra madre Y decid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Pobres ancianos y jóvenes Niños que duermen gozosos Sobre el seno maternal Alzad los ojos al cielo Y repetid cada día Sois concebida María Sin pecado original Almas nobles fervorosas En el mundo desterradas Vírgenes puras amadas Del monarca celestial Complaced a vuestro esposo Repitiendo cada día Sois concebida María Sin pecado original Amén Amén y Amén Oh Dios mío Que por la inmaculada concepción De la Virgen Preparaste digna habitación A tu Hijo Te rogamos que así Como por la previsión De la muerte de tu Hijo Libraste a ella De toda mancha Así a nosotros Nos concedas por su intercesión Llegar a ti Limpios de pecado Por el mismo Señor Nuestro Jesucristo Amén Amén Y Amén Oración del Papa Francisco a la Inmaculada Virgen Santa E Inmaculada A ti que eres El orgullo De nuestro pueblo Y el amparo Maternal De nuestra ciudad Nos acogemos Con confianza Y amor Eres toda belleza María En ti no hay mancha De pecado Renueva en nosotros El deseo De ser santos Que en nuestras palabras Resplandezca la verdad Que en nuestras obras Sean un canto A la caridad Que en nuestro cuerpo Y en nuestro corazón Brillen la pureza Y la castidad Que en nuestra vida Se refleje El resplendor Del Evangelio Ayúdanos a estar Siempre atentos A la voz del Señor Que no seamos Sordos al grito De los pobres Que el sufrimiento De los enfermos Y de los oprimidos No nos encuentre Distraídos Que la soledad De los ancianos Y la indefensión De los niños No nos dejen Indiferentes Que amemos Y respetemos Siempre La vida humana Haz que nunca Perdamos el rumbo En este mundo Que la luz De la fe Ilumine nuestra vida Que la fuerza Consoladora De la esperanza Dirija nuestros pasos Que el ardor Entusiasta Del amor Inflame Nuestro corazón Que nuestros ojos Estén fijos En el Señor Fuente De la verdadera Alegría Eres toda Belleza María Escucha Nuestra oración Atiende A nuestra súplica Que el amor Misericordioso De Dios En Jesús Nos seduzca Que la belleza Divina Nos salve A nosotros A nuestra ciudad Y al mundo Entero Amén Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo Un Dios Se recrea En tan Grandiosa Belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma Vida Y corazón Míranos Con compasión No nos dejes Madre mía Y danos Tu santa Bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas Gracias a todos Ustedes Por estar allí En sintonía De nuestra Santísima Virgen En honor A su Inmaculada Concepción Recuerden Que llegamos A ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Bendecida Noche No se aparten Porque ya Viene La Santa Eucaristía De la